¡Hola! Yo soy Deli Medina y estas son mis recetas rápidas para gente ocupada. En el vídeo de hoy les voy a pasar una de las recetas clásicas indias, que de hecho si vas a cualquier restaurante indio siempre lo vas a encontrar en la carta, porque bueno pues porque es delicioso simplemente. Este es el butter chicken o pollo a la mantequilla. Yo creo que este platillo es tan famoso porque no tiene un sabor como que muy fuerte y la cremosidad y la textura que tiene es impresionante. De hecho el nombre original es algo así como McKinney o McKinney o algo así. La verdad es que no lo sé pronunciar correctamente, si hay alguien que lo sepa pronunciar por favor díganme. Que bueno de hecho la traducción real significa pollo con mantequilla con textura aterciopelada, porque nuestro curry queda con una textura muy muy linda. Pero bueno vamos a empezar a hacer este delicioso platillo que es el butter chicken. Lo primero que vamos a hacer es marinar nuestro pollo. Yo aquí tengo medio kilo de pechuga de pollo cortado en trocitos. Puedes utilizar la parte del pollo que a ti más te guste pero bueno yo he elegido esta porque es la que tiene menos cantidad de grasa y además que es la parte del pollo que se cocina más rápido. A este medio kilo le vamos a agregar dos cucharadas de paprika que también es conocido como pimiento dulce en molido. También le vamos a agregar una cucharada de ajo en polvo, media cucharada de jengibre en polvo y una cucharadita de sal. Y por último le vamos a agregar dos cucharadas de harina, harina regular. Vamos a mezclar todo esto. Vamos a dejar que nuestro pollo vaya agarrando un poco de sabor mientras vamos picando los ingredientes para nuestro gravy, salsa, curry, como le quieras llamar. Y bueno lo que vamos a necesitar picar, pues aquí lo tenemos, necesitamos un cuarto de cebolla morada, un cuarto de cebolla blanca y medio kilo de tomates. La cebolla las vamos a picar en cubitos medianos, no tienen que ser tan pequeñitos y el medio kilo de tomates lo vamos a partir en octavos o trozos grandecitos. Y bueno ya tenemos todo listo para irnos a la cocción. Vamos a empezar a cocinar nuestro curry, yo lo voy a hacer en mi legacy porque esta tiene una tapa con una válvula y esta válvula me permite controlar la salida de vapor. Entonces si mantengo el vapor adentro se va a cocinar un poquito más rápido. Ya que tenemos a nuestro sartén bien caliente, vamos a bajar el fuego a una temperatura media y vamos a poner un poco de aceite en aerosol. Y vamos a poner a cocinar a nuestro pollo que ya tiene un ratito siendo marinado. Y bueno para que se cocine un poquito más rápido vamos a ponerle la tapa con la válvula cerrada. Bueno vamos a revisar si... Amo esta cosa, silba. Voy a retirar la tapa y lo voy a revolver un poquito. Y vean nuestro pollito ya se está sellando. Y bueno nuestro pollito ya está sellado y además ya está cocido. Esto gracias a que lo tapamos y dejamos que todo el vapor se quedara adentro y subió la temperatura bastante. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es retirar el pollito y bajar la flama al mínimo. Cuando saquemos nuestro pollo, nuestra legacy o sartén va a quedar así. Pero no te preocupes, todo eso es puro sabor. Y bueno aquí le vamos a agregar cucharada y media de mantequilla. Y cuando se derrita vamos a poner a nuestras cebollas. Vamos a dejar que esto se cocine un poquito. Cuando éstas empiecen a cambiar de color vamos a agregar dos dientes de ajo. Vamos a seguir guisando un poquito y vean cómo se va despegando todo ese sabor que teníamos en la base de nuestro legacy o nuestro sartén. Ahora agregamos nuestros tomates. También le vamos a agregar media taza de agua. Cuatro cucharadas de azúcar. Una cucharada de paprika. Una cucharada también de este curry que lo puedes encontrar en cualquier supermercado. Incluso lo puedes comprar en línea, que es un curry estilo la India. Simple. Le vamos a agregar una cucharada. También le vamos a agregar media cucharada de sal con apio. También lo pueden encontrar en cualquier supermercado. Esto lo vamos a revolver y lo vamos a tapar con nuestra válvula de vapor cerrada. Si tú no tienes una legacy puedes usar cualquier sartén, pero asegúrate de que tengas una tapa que cierre muy bien y que no tenga mucha salida de vapor. Vamos a cocinar esto por alrededor de 5 minutos con la tapita bien cerrada. Esto ya huele tan rico y escuchen. Bueno, vamos a revisar cómo está. Vean esos vegetales ya están perfectos. Ahora lo que vamos a hacer es bajarle el fuego al mínimo y con ayuda de alguna cucharita vamos a pasarlo a la licuadora. Lo vamos a licuar muy bien y luego vamos a regresarlo al sartén para el último toque. Y bueno, ahora le vamos a agregar cucharada y media de mantequilla, porque bueno, es pollo a la mantequilla. Y vamos a agregar nuestro pollo que ya lo tenemos cocinado. Vamos a mezclar todo muy bien. Y bueno, lo vamos a probar y vamos a ver si le falta o no un poquito de sal. Desde mi punto de vista le falta un poquito, casi nada. Y bueno, en cuanto hierva le vamos a apagar. Y bueno, esto ya está hirviendo. Yo lo voy a servir así en la mesa, entonces voy a decorarlo aquí. Le voy a poner un poquito de crema, de preferencia crema ácida, pero pues si no tienes no pasa nada. Y vamos a poner un poquito de cilantro alrededor. Y listo, ya tenemos a nuestro butter chicken preparado. Te recomiendo que lo sirves con un poco de arroz blanco o con un pan naan. Que bueno, si no has visto la receta del pan naan, te lo dejo por aquí o por aquí. ¿Vale? Y bueno, espero que este video te haya gustado. Si fue así, dale manita arriba, suscríbete a mi canal, compártelo con todos, todos, todos sus amigos y dale a la campanita para que la siguiente vez que yo subo un video te aparezca una notificación. No me despido porque nos vemos en el siguiente video.